Nada, pero bueno, veo que está la sala que llena. Bueno, vamos a hablar hoy de los desafíos del código personalizado. Y bueno, dentro de esto vamos a ver cómo dos de nuestros clientes, ClareBout y Sycor, han automatizado correcciones de código en su migración a Sforjana. Son dos casos…, hemos presentado dos casos de uso porque, bueno, ahora veremos un poquito en detalle Panaya, pero veremos que es un acelerador que se puede usar tanto en caso de cliente final como en ClareBout como en Sycor, que es un integrador que no se ha utilizado para una migración a Sforjana. Bueno, antes que nada me presento. Soy Pablo Iglesias, director de Panaya en Iberia. Y bueno, somos partners de SAP y, bueno, como he dicho, vamos a hablar un poquito del tema de código personalizado. La agenda de hoy va a consistir en un poquito hablar de las complejidades y desafíos del código personalizado. Vamos a ver un enfoque integral a la conversión a Sforjana desde Panaya. Y ya, por último y no menos importante, ver estos casos de éxito en detalle. Intentaremos dejar algo de tiempo también para las preguntas que tengáis. Muy bien. Pues si están ustedes aquí es que están interesados en este tipo de problemática, porque supuestamente estarán en versiones de CC. Y bueno, es decir, una de las de la complejidad para migrar a S4, no todas, porque Sforjana es un proyecto bastante grande, pero sí es el miedo un poco a lo desconocido y ver un poco cómo impacta este código personalizado en Sforjana. Entonces, si están ustedes en SCC probablemente se hagan algunas de estas preguntas. Es decir, ¿cómo voy a cumplir mis plazos de fecha de lanzamiento de Go Live? Esto se suele plantear para minimizar… Decidme si no se me escucha. Se suele plantear los Go Live para minimizar el tiempo de que esté el servidor no disponible. Es decir, para intentar cumplir ese Go Live, ¿cómo le afectaría el no cumplir con las fechas? ¿Cómo afectaría esto al negocio? ¿Cuál es el nivel de confianza que tenemos para avanzar hacia producción? ¿Y cuál es la inversión mínima para completar este proyecto? Todo esto también teniendo en cuenta que tenemos que conseguir con la experiencia adecuada. Es decir, ya sea dentro de casa o de nuestro partner, esto es algo que es un poco complejo. Como he dicho, probablemente se estén planteando algunas de estas preguntas. Intentaremos a lo largo de esta sesión darle un poquito de tranquilidad. Es decir, Sforjana es un proyecto grande, pero como le vamos a mostrar, es decir, se puede abordar sabiendo de antemano cuáles son los impactos del código personalizado y de las pruebas y con total confianza. Hay dos tipos de conversión a S4, es decir, lo que sería la reimplementación Greenfield y la conversión Brownfield, que es el enfoque que permite conservar las personalizaciones, todas las customizaciones que tenemos desde hace bastante tiempo, sin alterar también los procesos comerciales existentes. A lo largo de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en los beneficios o cómo podemos abordar y cómo nuestros clientes están abordando las conversiones o Brownfield. Dentro de una conversión Brownfield el riesgo es inherente, es decir, hay multitud de partes móviles, es decir, el estándar se está rompiendo, SAP ha dejado o está dejando de soportar algunos de los módulos y esto está afectando a algunos de ellos no disponibles. Los procesos de negocio se tienen que rediseñar, estos están afectados muchas veces por unas funciones obsoletas o que desaparecen y tenemos que ver un poco cuál es el impacto y cómo encontramos y cómo solucionamos esto. La participación de los usuarios de negocio se hace crítica, sobre todo para la planificación y la ejecución de las pruebas y el código personalizado no es algo sencillo de convertir, de planear. Dentro del código personalizado hay diversos desafíos principales, los cuales vamos a ver aquí un poquito más en detalle. El primero y no menos importante es que S4HANA corre en la base de datos HANA. Esta base de datos es una base de datos muy potente que permite hacer reporting en tiempo real, es decir, es muy buena para las necesidades que tenemos actualmente, cambiantes, etcétera, pero claro, es una base de datos en columnas. Por tanto, uno de los principales desafíos a la hora de emigrar a S4HANA será el cambiar las consultas, bueno, de la forma que se tienen que hacer las consultas, de una base de datos, el NEAR, cambiar todo el código personalizado que tiene relación con HANA. Esto puede afectar de una forma, es decir, los problemas de aquí son problemas que pueden dar lugar a fallos, pero también son problemas que pueden dar lugar a problemas de rendimiento. Es decir, sería una pena emigrar a S4HANA, no hacer todo el proceso de emigración, o en este caso de la base de datos HANA, y tener un rendimiento o acabar con un rendimiento, bueno, peor o no el deseado o el prometido por S4HANA. El segundo desafío que tenemos aquí es el de los programas clonados. Hay una serie de programas que se pueden haber clonado del estándar, y dado que el estándar va a cambiar estos programas que se clonaron en su día y se han personalizado, tenemos que buscar una forma de cómo saber por qué se hicieron estos cambios y cómo realizarlo de una forma, cómo arreglarlo o cómo decidir volverlo al estándar. Otro de los desafíos importantes que queremos mencionar dentro del código personalizado es el de las funciones de obsoletas. Hay muchas funciones de SAP que deja de admitir y, por tanto, tenemos que buscar las partes de código que están haciendo referencia a ellas y cómo sustituirlas. Y, por último, pero no menos importante, la simplificación de modelos de datos, que es uno de los cambios fundamentales que ha realizado SAP en S4HANA con respecto a ECC. Esta redimensionización, bueno, han simplificado estos modelos, que están muy bien, pero, claro, hay que averiguar cómo adaptar el código personalizado. SAP para esto sí queda una herramienta que se llama ATC o Abattest Cockpit, que es una herramienta que, bueno, ahora explicaremos que es básica y es un poco compleja de utilizar, pero ahora explicaremos cómo Panaya también puede ayudar con todo esto. Dentro de todos estos desafíos, me gustaría hacer hincapié en uno en especial, que es el de la base de datos HANA, porque es cierto que sí es compatible con alguna versión ADC. Es decir, puede ser que algunos de ustedes estén ya en esta versión de HANA, ya que las versiones 6, bueno, algunas de las versiones 6 y las 7 y 8 son compatibles con ellas. Y algunos de nuestros clientes están dando un salto, lo que se llama salto en dos pasos a HANA, y esto al final depende un poco del presupuesto o la forma en la que quieran abordarlo. Igualmente, lo que queremos resaltar aquí, ya sea en un salto o en dos, es muy importante no solo tener en cuenta todos los retos de código que estén relacionados o que puedan dar lugar a errores, sino todos los que tengan relación también con el rendimiento. Es decir, dado que tenemos muchas situaciones, muchos clientes que han movido o han migrado a HANA y están teniendo problemas de rendimiento en algunos de estos, bueno, en la base de datos en concreto. Bueno, ya tenemos todos estos retos. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este proyecto, cómo están abordándolo nuestros clientes? ¿Cómo vamos a estimar todo el tiempo que necesitamos para corregir este código? ¿No al mismo tiempo cómo vamos a liberar también a los desarrolladores de algunas tareas que son tediosas y repetitivas? Y al mismo tiempo, ¿cómo vamos a eliminar los posibles errores humanos de todo esto? Y no menos importante, ¿cómo podemos tener una herramienta que nos permita gestionar, monitorear los procesos, el progreso del proyecto y con herramientas colaborativas que permitan acometer el proyecto de principio a fin a GoLive sin ningún problema? Entonces, la forma que nosotros proponemos acometer todo esto es lo que nosotros llamamos el enfoque integral de PANAYA basado en la corrección, bueno, en el cambio inteligente. ¿Cómo funciona PANAYA o qué es la plataforma de inteligencia del cambio de PANAYA? PANAYA es partner de SAP y damos un Z, un ejecutable que se facilita al cliente que es muy sencillo de ejecutar en el sistema por nuestro partnership con SAP. También incorporamos herramientas de estándar de SAP, como sería en este caso el ATC que hemos mencionado anteriormente o el Simplification Item, etcétera, otra información. Y una vez que este análisis se ejecuta en los sistemas del cliente, esto da un output que se sube a la nube a PANAYA. El cliente o el integrador sube este output a la nube y en menos de 48 horas podemos dar un plan completo de proyecto con todo el conjunto de correcciones de código y pruebas del proyecto, es decir, qué va a cambiar, qué va a fallar, qué se debe corregir y qué se deberá probar en este proyecto de S4HANA. En este paso, esta es una parte importante del proceso de PANAYA porque en este paso PANAYA permite clasificar todos estos impactos en el código y nos da una idea de cuál es la probabilidad de fallo, es impacto y tenemos también la medida del uso que tenemos. De manera que aquí se puede hacer una reducción importante a la hora de acometer el proyecto, es decir, podemos sacar de aquí problemas que sabemos de partes de código que no se utilizan y de partes de código que hemos identificado, que el motor de impacto ha identificado como que no van a causar ningún impacto en el proyecto. En este paso también se genera un plan de pruebas que cubre automáticamente todas las partes que hay que probar, es decir, un plan de prueba automático que se genera como parte de PANAYA. Pero PANAYA no es solo una herramienta de análisis, sino es una herramienta de acompañamiento del proyecto, es decir, nos va a ir acompañando desde el día uno con los sucesivos análisis y nos va a dar herramientas también para gestionarlo. Una de estas herramientas, y es un poco la que os queremos contar hoy, un poco una de los últimos añadidos, es lo que llamamos ICR o corrección inteligente de código, que nos va a permitir automatizar parte de este código que se ha identificado. Es decir, por una parte podemos reducir el alcance del proyecto y por otra parte podemos corregir parte de estos códigos, este esfuerzo de código, de forma automática. Todo esto en conjunto nos permite prometer una reducción de costes y esfuerzos alrededor del 50%, pero más allá de estos números, lo que PANAYA ofrece es un Go Live sin sorpresas, sin defectos, con total seguridad. Es decir, todo lo que es… Como hemos analizado previamente y hemos acelerado también el proyecto, pero no tenemos ninguna sorpresa inesperada en el Go Live. El Go Live está en las fechas previstas, dentro de lo previsto y con pocos… Ahora veremos algunos ejemplos con pocos defectos que luego se identifican en la fase de pruebas. Como hemos dicho, vamos a contar un poquito más en detalle cómo estos clientes están utilizando la corrección inteligente de código, que nos permite reducir automáticamente tareas de corrección, eliminar riesgos, tener visibilidad en tiempo real y hacerlo solo con un solo clic. PANAYA es capaz de ejecutar estos códigos o transportarlos al sistema de desarrollo, que luego irá al de calidad donde se testeará, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Esto es muy sencillo. ¿Cómo funciona dentro de la metodología PANAYA? La metodología de ICR se ha incorporado a la metodología PANAYA y funciona de una forma… Bueno, de esta forma. Es decir, primero se carga la extracción de que mencionábamos y una vez el motor de PANAYA analiza esto, crea tareas de corrección manuales y automatizadas. Estas tareas automatizadas se pueden chequear por los desarrolladores y se mandan al sistema de desarrollo de una forma automática o semiautomática. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, se pueden mandar todas directamente en masa o se pueden hacer una a una siendo comprobados con los desarrolladores. Una vez que esto se carga en el sistema de desarrollo, PANAYA ya se vuelve a refrescar. Es decir, los consultores ya siguen trabajando en las tareas que están identificadas como manuales y esto pasa al sistema de calidad donde se pueden empezar a hacer las pruebas. ¿Por qué decimos que es inteligente? Pues porque tenemos una aceleración de corrección al código. Es un código automatizado, pero está dentro de una solución holística que comprende también todo el resto de impactos sobre el código Z que haya, impactos sobre errores, autorizaciones, es decir, todo lo que tenga que ver con el código y también provee la solución un conjunto de pruebas. Es decir, al final nuestro objetivo es acompañar al cliente para una conversión segura a Sforjana. Muy bien. ¿Seguís conmigo? Vamos a la parte un poquito más interesante y ojalá que sea un poquito más amena, donde os vamos a mostrar cómo Saicor y ClearBout han automatizado sus correcciones de código de migración. Como digo, son dos casos diferentes porque como PANAYA nosotros tratamos tanto con partner como con cliente final. Es decir, muchos de nuestros partners nos utilizan para proyectos, para tener los beneficios de aceleración y seguridad, como es el caso de Saicor y en el caso de ClearBout es un cliente final. ClearBout es una empresa belga de manufactura de productos de patata congelada y, bueno, tienen exportación a más de 60 países y más o menos una facturación de unos 600 millones anuales. El proyecto ha terminado y, bueno, tenemos aquí algunos detalles. Antes de realizar el proyecto de Sforjana decidieron hacer un pequeño proyecto de limpieza de código. Hay algunos de nuestros clientes que eligen este momento del proyecto para quitarse ese código que no están utilizando. Es un buen momento para hacerlo antes, ya que después no se suele realizar. Aquí podéis ver detalles del proyecto de limpieza de código que PANAYA facilita también, donde ha habido, bueno, un número de cerca de mil correcciones identificadas al comienzo del proyecto y unos 1.500 roles, 1.487, se han eliminado. El alcance que redujo PANAYA fue sobre un 71% y aquí podéis ver detalles de cómo los diferentes análisis de PANAYA empiezan en septiembre y terminan en noviembre. Un proyecto que ha tenido un go live en dos meses con dos consultores, donde se han cerrado, bueno, las 271 correcciones estas que se crearon a mano, menos las otras que se marcaron como fuera, como fuera del alcance. Aquí podéis ver un detalle de lo que se ha arreglado con un proyecto de back to standard o de limpieza. Es decir, programas reasignados, roles borrados y transacciones también reasignadas, reportes, etcétera. Es decir, un proyecto que se hizo previo a lo que sería la conversión a Sforjana. Las cifras de la conversión a Sforjana son bastante mejores y aquí podéis ver que PANAYA identificó un total, bueno, superior a 10.000 errores de código identificados en total. De estos errores de código, alrededor de un 45% de ellos se marcaron o se hicieron automáticamente con la nueva funcionalidad de automatización de correcciones de PANAYA. La razón por la que hemos introducido también hoy un poco con cómo funciona PANAYA es para que entendiesen también cuál es el otro mecanismo fundamental de reducción de alcance de PANAYA, que es identificar todo lo que tenemos de antemano con el análisis de impacto de PANAYA, saber qué podemos sacar porque no impacta el proyecto y tenemos una medición del uso y sabemos también qué podemos sacar que no estamos utilizando. De manera que otro 32% adicional en ClearBout se ha podido sacar del alcance, dándonos un total de un 77% de reducción del esfuerzo del código. Unas casi 10.000 correcciones sacadas fuera del alcance en el total del proyecto. Esto es un número bastante elevado de lo que ha facilitado que ClearBout haya conseguido cerrar todas estas correcciones de código en cuatro meses. Bueno, reservando dos meses adicionales para las pruebas, que también se han incluido, bueno, aquí hay algunos números de pruebas, con un total de 12 consultores en seis meses han tenido un Go Live sin sorpresas, como ahí veis, de marzo hasta, bueno, tenemos el último día, el último análisis en junio. Un poquito de más detalle de qué tipo, dentro de la automatización de correcciones, qué tipo de correcciones automatiza más PANAYA. Aquí podéis ver un poquito más de detalle, es decir, dentro de las correcciones automáticas de estas 5.000 que se marcaron como corregidas, tenemos un 10% de ellas que eran de Custom Code, que vienen de estas funciones que hemos mencionado antes, que vienen también de ATC, hay partes de la ATC que PANAYA lo automatiza, y un 62% y 12% respectivamente en tareas de HANA. Todo esto es aplicable tanto en un proyecto de HANA como en un proyecto de S4HANA, donde se van a automatizar, como se pueden ver aquí, estas tareas. Aquí veis algún tipo de… o se puede ver aquí un poquito una idea un poco más granular del tipo de correcciones que son, atributos de tabla, where conditions, select statements, etcétera. Por último, tenemos una cuota aquí del manager de ClareBout, donde han dicho que PANAYA ha sido fundamental en su migración a S4HANA y ayudándoles a llevar al go live previsto. Luego tenemos otro caso, y prometo que ya termino, que sé que es un tema un poco pesado, donde nuestro partner Sycor, que es un proveedor de servicios alemán, Skol Partner, ha utilizado PANAYA para una conversión a S4HANA de una empresa líder de la corrupción catódica. Este proyecto, si podéis ver aquí los números, son unos números similares, es decir, tiene un gran número de correcciones automáticas hechas, un 30% de todas ellas, y junto con la herramienta de alcance de PANAYA ha permitido reducir más de un 80% del esfuerzo de reducción de código. Gracias a esto, cinco consultores han podido cerrar todas estas correcciones en siete meses. Ahora mismo el go live está en fase de prueba, es decir, ya ha terminado toda la parte de corrección, y este proyecto sí que está todavía en movimiento con la fase de prueba, donde tienen planeado terminarlo en dos meses con 11 probadores. Sin embargo, la parte de corrección de código se ha terminado, y como pueden ver aquí los números son bastante buenos. Y, por último, comentar que tenemos otros casos de éxito PANAYA. Estos eran los casos de éxitos fundamentales, pero tenemos otros más cercanos, como el de FGC, otros casos de conversión como DTH o Ehrlichon, y estaremos, bueno, muy contentos de explicarle cualquiera de ellos en detalle o de atender a sus preguntas en el bus, en el stand 22. Y ahora, si les parece, pasamos a las preguntas por si hubiese alguna pregunta que atender. Muchas gracias. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la explicación. Nosotros ya hemos abordado una idea de carajana, con lo cual hemos hecho una idea parecida a esta, y de hecho hemos utilizado herramientas estándar para ello. Como has comentado, la ANC, con las herramientas del sistema, incluso 3, ya te dan un análisis del sistema de tier 1, 1, 2, 3, en base a riesgos de qué puntos son más justo, menos justo, más riesgo, menos riesgo, incluso con una propuesta de cap de transmisión. A veces es muy cuestionable, pero es verdad que te da una idea. ¿En serio que el valor principal de Panaya es que tira de estas fuentes, supongo que de otras que habréis programado, y sobre ellas aplica inteligencia? Exacto. Es decir, nosotros no somos competencia de SAP, somos complementarios a SAP. Es decir, hay muchos de estos reportes de SAP que también lo utilizamos, como el ATC y el SI, que son fundamentales para entender esto. Pero Panaya va más allá y hay otras áreas que no están cubiertas por SAP. Por ejemplo, hay un tema que es importante, que es el de las transacciones borradas. Es decir, va a haber… Creo que hay… No me lo quiero inventar, pero hay entre 11.000 y 13.000, creo, que van a ser borradas o marcadas como obsoletas transacciones. No muchas de ellas están identificadas por los programas de SAP. Nosotros tenemos un programa que va por todas ellas y, de hecho, hay una categoría, es decir, una de las subcategorías que hemos visto antes, que viene de SAP, pero hay otras dos categorías adicionales que vienen solo de Panaya. Es decir, siempre damos un valor añadido. Cubrimos también los impactos sobre roles y autorizaciones. Es decir, áreas donde no llega este estándar, incluso esta información que viene de ATC, por ejemplo, nosotros la clasificamos. Es decir, es posible con Panaya ver lo que viene de ATC en detalle, ver cómo está clasificado por prioridad de fallo, que es el motor de impacto de Panaya, y saber también qué podemos reducir. Adicionalmente, y esto sí que es único de Panaya, todas estas correcciones al final se agrupan por objeto de aplicación, que es donde luego vas a hacer la prueba. Es decir, porque a lo mejor hay un objeto que está afectado por N correcciones y ese objeto solo hay que probarlo una vez. Panaya identifica estos objetos, los clasifica y genera un plan de prueba automáticamente. Y eso sí que es totalmente diferencial. Aparte de la cobertura adicional, como digo, se apoyan estas herramientas de SAP y nos da también la idea de las pruebas. Ahora, la novedad un poco que hemos incorporado para tener un ROI todavía mayor es corregir automáticamente parte de estas correcciones identificadas. La nube es una herramienta de la nube. Sí, la parte de la... No me quiero meter mucho en técnico, pero sí, se crea un transporte previo que apunta a desarrollo y Panaya carga directamente a los objetos que nosotros... Sí, va con transporte. Se puede tener un reporting sobre el transporte, pero al final se crea un transporte con el nombre de Panaya previo y ahí es donde Panaya apunta todas las correcciones que se marcan. Las podemos marcar todas una a una o en masa y esto irá al transporte. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguís conmigo? Es muy mala hora, ¿eh? No, no, para hablar de código, tampoco estamos hablando de... Sí, sí, por favor. Sí, sí, no pasa nada. Has hablado de puntos de código, de transacciones, incluso de datos, incluso de sentencias que atacan a la base de datos de mano. ¿También ataca Panaya la estructura de pistas, de tablas o correas de servicios que se han montado en mano? ¿De qué forma, es decir? Tú puedes montar, por ejemplo, puedes montar modelos de vistas sobre tus tablas estándar para atacarles de programas o Facebooks, o Exits. ¿También analiza este modelo de vistas que tienes que montar en mano? Sí que analizamos todos los Uses Exits que tengáis customizados. Pero claro, es decir, este caso en concreto tendríamos que verlo un poquito más en detalle para ver a lo que te refieres exactamente. Es decir, todo lo que sea en relación al código, ¿vale? Es decir, no el dato, el dato no lo tocamos. Es decir, Panaya no extrae datos, ni toca datos, ni podemos hacerlo. Es decir, por eso no vamos ahí. Pero todo lo que sea el código, el código, sí, de cómo viene afectado por la forma. Es decir, las tareas que vienen de HANA o las correcciones de HANA las partimos en dos áreas fundamentales, que son las marcadas como obligatorias para HANA, que son las que tiene que hacer todo el mundo para hacerla o darían fallo, y luego las de rendimiento, que en muchos de estos casos son muy variadas. Entonces, ahí a lo mejor estaría esto comprendido. Pero bueno, mejor lo vemos un poquito más aparte en concreto, porque ahí me pillas un poco, la verdad. ¿Sí? ¿Es el 45% de lo que tienes que aplicar en el resto de cada dos, por ejemplo? Sí. ¿El verificar que luego los programas se siguen comportando como antes, en lo que no vamos a hacer en calidad nosotros, o verificar de alguna forma que la garantía que el programa funcionara igual? ¿Entiendes, verdad? Ya no que no te dé un error, sino que si era un record de, yo qué sé, de cartera que te da gran información, ¿no? Esta es una muy buena pregunta, y la verdad es que te lo voy a contestar de la forma buena y una de positiva. Sé que son muchos detalles, pero la tenemos categorizada como un tipo de corrección diferente. Es decir, cuando nosotros hacemos categorías de corrección automáticas, en realidad tenemos tres fundamentales. Es decir, de código anidado, porque somos capaces de identificar cuando hay impactos en código anidado que se tienen que ir haciendo, correcciones automáticas y correcciones semiautomáticas. Las correcciones semiautomáticas son las que no garantizamos, o no podemos garantizar, que luego no vaya a haber un impacto funcional. Por cierto, si lo comparáis con herramientas, otro tipo de herramientas, estándar, etc., son todas semiautomáticas. Panaya, además, incorpora una categoría que no son el 45% completo, tendría que decirte en cada caso, pero sí que gran parte de ellas son automáticas, y la automática garantizamos que funciona correctamente, y lo que hacemos es cada día, bueno, intentamos ampliar la cobertura dentro de estas correcciones automáticas, pero Panaya lo identifica, y todas estas recomendamos siempre pasarla en masa, porque garantizamos el funcionamiento también. ¿Alguna pregunta? La verdad es que, bueno, cuando aparece un sistema muy completo, una de las herramientas que pretenden hacer temas como este, pero muchas veces se quedan sin la capacidad de analizar, ya no programas Z, sino, por ejemplo, el casement implícito, para que se puedan hacer efectos implícitos, y es que a través del standard es una consecrededad, pero a veces pasa, en cuanto al cliente, ¿Panaya lo tenéis cuenta de eso? Las customizaciones que hayáis hecho vosotros anteriormente. Pero no es el código Z, ¿eh? Sí. Cuando tú tienes una clave de registro y tocas un standard, por ejemplo. Vale, eso es un caso muy concreto y aquí la respuesta sería, mira, la respuesta que nosotros solemos dar a nuestros clientes es la de, bueno, la de enseñaros o daros la posibilidad de ver este análisis por vosotros mismos. Como parte, Panaya, como parte de su proceso de preventa, ofrece este análisis de una forma gratuita, de manera que podemos hacer exactamente como hemos descrito, es decir, dar un Z, analizar el código, subirlo a la nube y ver exactamente ese caso en concreto. Porque, claro, en este caso tan concreto como dices, te podría decir que sí, pero no estoy seguro hasta que no lo veamos en ese caso. Sí es verdad que en muchos casos lo hemos probado y hay veces que sí se ha incluido y hay otras veces que no lo ha reconocido y hemos tenido que extraerlo de nuevo de otra forma. Pero generalmente sí lo identifica porque identifica que hay ahí algo diferente al standard, es decir, porque llega al nivel de código. De hecho, en las correcciones de código, bueno, no hemos hecho una demo, pero podéis ver la automatizada e incluso al nivel de instrucción, cómo Panaya identifica cuál es el problema y cómo nos da una propuesta que podemos aceptar o no. Es decir, al llegar al nivel de código nos puede facilitar e identificar este tipo de casos, como es que dices. Pero al final la respuesta sería hay que probarlo, hay que probarlo para esto. Bueno, estamos en el stand 22 por si tenéis alguna pregunta más que hacernos y, como digo, nosotros solemos ofrecer este análisis parte gratuita, o sea, es una parte gratuita que hacemos de Panaya, lo cubrimos como parte de la preventa y lo que hacemos es analizar este sistema, los solemos correr contra un target que nos digáis, es decir, esto puede ser una migración a S4, puede ser… ya soportamos también migraciones entre el mismo S4 o, bueno, a una subida de parches, etcétera. Somos capaces de mostraros ese plan y de mostraros también el porcentaje o las propuestas ya incluso también de corrección de código automatizado, ¿vale? Que no es lo mismo que daroslo, lo vamos a mostrar. Muchas gracias.